Produced by Ennis Uh Eh Vestido del negro entero Hasta los guantes Redí pa' la guerra, tú no tienes feria, tú no tienes chance La muerte va atrás de ti Como un garante Tú me traccionaste, sus horas en paz descanse Vestido de negro entero Hasta los guantes Redí pa' la guerra, tú no tienes feria, tú no tienes chance La muerte va atrás de ti Como un garante Tú me traccionaste, sus horas en paz descanse Vamos a saca y balanza Tú no quieres humo, tú no quieres cáncer Ey, el huevo pudiendo se tiran los gases Murió y no fue de un ataque Lo menor le frenado y cayó como un traste Estaba hablando de disparate Le di en con la tronca de un elefante A matarlo se aprende, con eso se nace Con eso se nace Baby, ese, AK-47 Tíralo por el puente, está durmiendo con los besos Si tú me amenazas, tú mueres primero No llegas segunda, te entierro tercero Le acabo con tambora y no soy merenguero Tal es que ya no estás así, en el sacero Si tú me amenazas, tú mueres primero No llegas segunda, te entierro tercero Las locos están borradas, yo soy merenguero Tú eres así Vestido del negro entero Hasta los guantes Reír pa' la guerra, tú no tienes feria Tú no tienes chance La muerte va atrás de ti Como un guarante Tú me traccionaste Tú ahora es en paz, descansa Vestido del negro entero Hasta los guantes Reír pa' la guerra, tú no tienes feria Tú no tienes chance La muerte va atrás de ti Como un guarante Tú me traccionaste Tú ahora es en paz, descansa Me quieren ver muerto, está poniendo trampas Pero cuando me ven, ellos siempre se trancan Le doy una cabeza y después en la panza No importa si lejos te alcanzan Tú no estás durmiendo, esto no es una tranza La bala a ti te levanta Levanta Estaba hablando mucho, se le dije en la garganta Ahora no puedes hablar Me pereco en la noche, cualquiera se empanta Pero te vas a sudar Yo no me explico Pa' estar lejos, cico Ándalo A los cuchifritos Qué malea, hasta los chichos Si me matan a mí, yo a revivir Vengo del infierno, buscando a ti Me tiro pa' el estilo, na' ma' me reí Si me matan a mí, yo a revivir Vengo del infierno, buscando a ti Me tiro pa' el estilo, na' ma' me reí Vengo del infierno, hasta los guantes Te iré pa' la guerra, tú no tienes feria, tú no tienes chance La muerte va atrás de ti, como un guarante Tú me traccionaste, todas horas en paz descanse Vengo del infierno, hasta los guantes Te iré pa' la guerra, tú no tienes feria, tú no tienes chance La muerte va atrás de ti, como un guarante Tú me traccionaste, todas horas en paz descanse